ah... aquí? ah sí, creo que tenía que quitarla, se me olvidó, ups va la conchitumadre, va a dispararle en el tobillo, no con un lazo de granadas no! ups, se lo olvidó ¿qué hicieron? ¿qué pasó, cabalo? ok, recién resumida era como, jajalo, no tenemos ya social, pam, baneado ajá, ahora se lo voy a quitar oh, Monster Hunter y llegamos hasta la fecha qué hace maravillante ¿no es nada? no, nada las ganan